Masens, un mago distinto al habitual, presentó su número en tres partes, una predicción, una aparición y un gran final. Comenzó pidiendo el DNI a Risto Mejide, guardándolo en un sobre para volver locos al jurado y al público. Lo metió en un sobre y se lo dio a Dani para que lo guardara. Luego a Durne le hizo elegir una cartulina con dibujo. El DNI de Risto, que primeramente fue destruido por Dani en una máquina, acabó apareciendo nada más y nada menos que la predicción de Durne, en una lata de cola que tenía leche en su interior. Este enrevesado truco hizo al mago más human de Got Talent ser elegido para la gran final. Dinos por aquí abajo si viste la actuación y qué te pareció, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.